¿Qué es la Universidad Tecnológica de Pereira y el Jardín Botánico? ¿Qué es la Universidad Tecnológica de Pereira y el Jardín Botánico de Pereira? Y fortalecer los temas de gestión ambiental en toda la parte de la serranía del nudo, incluyendo el tema de las comunidades. Desde la Fundación de Jóvenes Rurales hemos participado exitosamente de esta alianza en conjunto con el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira, lo cual es muy importante para nuestro territorio, para nuestra área protegida, porque vamos a trabajar en el marco de unos objetivos muy interesantes, los cuales ustedes también van a estar conociendo. Queremos que ustedes estén atentos con nosotros, haciendo seguimiento a este proyecto que va a generar mucho fortalecimiento del turismo de naturaleza y de nuevos datos de investigación que van a desarrollarse aquí en la serranía. Gracias. 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 Gracias.